Como miembros de una misma nación que hoy celebra la libertad alcanzada con esfuerzo, constancia y sacrificio. ¡Qué intriga, qué emoción! Llevo esta carta para carteles. Con España en manos de la Morión. ¡Se viene la revolución! ¡Mariquita, esto sí, esto no! ¡Qué cansada estoy! ¡Me rebelo a esta imposición! ¡Que me digan a quién amar, qué pensar, que no tengo educación! Mientras quieren callarme, abro mis puertas, pensamiento y acción por la revolución. ¡Vamos hermanos indios, mexicanos, criollos! ¡Unámonos a Belgrano! ¡Alección libertadora contra las tropas invasoras! Con amor a libertad, mis sueños son contenidos bajo el cielo argentino. Bomberos quiero ser, otras vidas quiero salvar, ayudar sin importar a quién y mi vida siempre darle. ¡Vamos hermanos indios, compañeros! ¡Vamos hermanos indios, caballos! En este día debemos destacar el mensaje lleno de valor cívico, de respeto por los que nos gobernaron, por la visión de patria que había en ellos, para que su recuerdo en este acto sea una verdadera fiesta que ilumine nuestro presente. No duermen buenos aires las luchas a lo que, las luchas a lo que, las luchas a lo que. Cuarenta mil valientes, solucos a lo que, solucos a lo que. Cuarenta mil valientes, solucos a lo que, las luchas a lo que, las luchas a lo que. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!